El Fitness Expo Tribune Tower Allá está, aquel edificio De gente en el staff Llegamos Bueno, me pidió Mi compadre Lalo Que les compartiera Pequeños fragmentos de video Para su página de YouTube Para el club atletico-atlético Correteando la Cheve Claro que vamos a corretear la Cheve mañana Porque en el Maratón de Chicago Al final hay cerveza de cortesía O sea que vamos a corretear la Cheve Y bueno, soy Luis Serrano Estamos llegando al McCormick Place Que es donde se recoge El paquete de corredor Ya vamos a entrar Estamos aquí en la South Party Avenida Esto es una locura Mucha, 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 mucha gente Vamos a revisar el paquete Supongo que es para arriba Todo el mundo va para arriba Si ahí dice Apple Health and Fitness Expo Maratón de Chicago Y seguimos Bueno, pues vamos entrando a la Expo Ya lo que es la Expo Estaramos como 10 minutos Desde la entrada hasta acá Está muchísima gente Muchísima gente Muchísima gente Yo creo que ya cruzamos Como dos o tres calles Pero sin salir del edificio En el McCormick Place Ahí están todos los rascacielos de Chicago Se ve a la izquierda La Torre Willis Antes la Torre Sears O sea que en su momento Cuando se construyó Fue el edificio más alto del mundo Chevales Seguimos Maratón de Chicago 2017 Bueno Ya recogimos el número El chip La camiseta Y todo el rollo Ya lo que vemos aquí Yo sigo impresionado Estaba platicando ahorita Con el personal del staff Bien amable Bien amable Me dicen que No me preocupe Que no esté nervioso Que es uno de los cursos Más planos Una de las rutas más planas Lo cual pues ya Me quería hacer un poquito Lo de serio que es un mundo esto Y me da mucha pena Me da mucha pena No poder quedarme más tiempo Aquí en la expo Y yo creo que me tardaría Dos días en recorrerla toda Pero Tenemos una comida Los corredores de CDMX Corredores de la Ciudad de México Híjole Ahí está el muro Híjole Bueno ya voy Voy retrasado A la comida Con mis amigos De Ciudad de México Y de Monterrey Así que Yo creo que ahorita Terminando Regreso un rato aquí a la expo En McCormick Place Y ya listos para mañana Ahí está la Cheve Mira A los que andamos correteando La Cheve Estamos en el World World Major Avot O al revés Avot World Major Chicago Marathon Para quienes no estén familiarizados Con todo este Nombrezote Les platico Que el Maratón de Chicago Es uno De los únicos Seis Maratones Que han logrado Tener el nivel Para estar En este circuito De Major Marathons De Avot En todo el mundo Es Tokio Berlín Londres Nueva York Boston Y Chicago Este es uno de esos seis Será mi cuarto maratón Y será mi primer Major Así que Ay Canijo Estamos viendo Bueno he estado viendo De todas las nacionalidades Idiomas Que No que los hable Pero sé por ejemplo Que alguien está hablando alemán O que alguien está hablando francés O que alguien Trae acento Argentino Pero hay muchos acentos Hay muchos lenguajes Que he escuchado aquí Entre toda esta gente Muchos lenguajes Que ni siquiera reconozco Y bueno les decía Que hay muchos Muchos lenguajes Que de plano no sé Ni idea De que estén Que estén hablando Y pues bueno Saludos a todos Desde Chicago Illinois Ahí están los Está la Torre Willis Ahí está la Torre Willis Para otros Otros sabrán De que hablo Si les digo Que es la Torre Sears Esa negra Que se ve en el Merocentro Que cuando se construyó Fue el edificio Más alto del mundo Ya me subí El año pasado Con mi paisa Mi tocayo José Luis Terrazas Pero impresionante Bueno seguimos caminando Entre un océano De gente 45 mil corredores Mañana Para que se den una idea Ahora multipliquen A las personas Que traen acompañantes Por ejemplo Hoy en el avión De Durango Hacia aquí Hacia Chicago El día de hoy Un compañero de Durango Que viene también a correr Trae a su esposa Y a sus dos hijos Entonces allá son Cuatro personas Multipliquen eso Por 45 mil Yo creo que Mínimo unas 150 mil O 200 mil personas Este fin de semana Están por el maratón No dejaremos de ver Los mexicanos nunca Vamos a probar Los rojos Estamos tratando de organizar A más de mil personas Aquí en el Millennium Park Se supone que Bueno Se hizo una convocatoria A través de redes sociales Convocando a todos los corredores Que veníamos de México A correr el Chicago Maratón Pero nunca supimos Cómo iba a ser La logística Para tomar la foto Entonces llegamos Cada quien Y pues hay un Es un Todo esta gente Que ven aquí Es gente de México Que venimos a correr El Maratón De Chicago Hay un mundo De gente Aquí Todo el mundo Abajo del frijol En 3 2 1 ¿Qué le dijo? ¿Que sí? ¿Qué se me dio? Me dijo que sí Me acaba de pedir Matrimonio ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Espérense a la noche de bodas! ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Mayra 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 y Pepe Mayra y Pepe Felicidades Acaban de comprometer El matrimonio Abajo del trifón El río de Chicago Bueno Ahí está la torre Trump Esa es la torre Trump Y acá de este lado Está Este edificio No, es aquel que está allá, acá al fondo Uno de estos dos edificios, no estoy seguro cuál Lo tiran a pedazos en una de las películas de Transformers Bueno, a mí siempre me ha gustado muchísimo esta ciudad Nada más la había conocido una vez Pero quedé enamorado Pues claro, cuando conoces un lugar de forma turística Cuando vas a una ciudad no vas a turistear Conoces lo más bonito nada más Obviamente que te enamoras de la ciudad, pero en especial Esta ciudad de Chicago es otro rollo, en serio Otro rollo Conozco algunas otras ciudades de Chicago, de Chicago, de Estados Unidos Pero pues sí, Chicago es punto y aparte, ¿verdad? Tribune Tower Ah, ya está, aquel edificio que se ve allá al fondo Atrás del reloj se ve otro edificio, como con unos arcos Ese es el edificio que tumban en una de las películas de Transformers Y igual en esta ciudad se han filmado infinidad de películas Batman contra Superman, aquí se filmó La de El Caballero de la Noche Asciende también Pues no, muchísimas películas Las de Meet the Fuckers con Ben Stiller Robert De Niro También aquí se filmó una parte Por cierto, mañana en el maratón Mañana en el maratón El río lo vamos a cruzar seis veces Y la medalla de este año Del maratón de Chicago 2017 Precisamente es conmemorativa al río En la medalla del maratón Está dedicada al río Y algo así leíble que Es por las seis veces que mañana vamos a cruzar este río Están también este edificio Estos dos edificios son muy icónicos aquí en Chicago Que son niveles inferiores a su puro estacionamiento Y ya después son departamentos feo Oficinas, no sé Estos edificios circulares Okidoki Ya pasamos seguridad uno y dos Vamos buscando el guardarropa Yo ni siquiera traigo el número todavía Bueno, sí lo traigo, pero lo traigo abajo Es algo que nos preocupa mucho A la gente que venimos corriendo Sobre todo a los que venimos de fuera De climas más cálidos Que, bueno, aquí son las seis de la mañana Y ya es octubre Toda la semana ha estado lloviendo Ayer nos agarró la lluvia Pesado Y pues ahorita venir en puro short O quedarte Bueno, ahorita yo traigo pants Yo traigo pants Y sudadera Pero quedarte en la línea de salida Una hora en el corral Esperando el disparo de salida En puro short y camiseta Va a ser complicado realmente Por el frío que está haciendo Estamos a nueve grados centígrados Pero el viento pega feo Cientos y cientos de voluntarios Bueno, aquí se me hace que ya Caminé medio maratón Y todavía no llego ni al guardarropa Tenemos que llegar al gear check Que es donde te revisan Que tengas todo en orden Después al guardarropa Después una parada rápida en el baño Y ya buscar el corral de salida Que en mi caso es el corral E Que es el último corral En salir en la primera oleada I'm the right way to the gear check, right? To the gear check, I'm the right way The gear check is going to be Pass here and exactly Okay Me impresiona la cantidad De gente en el staff Entonces, pues bueno Para tener a 45 mil corredores Está cañonoso Vamos a empezar ya Vamos a empezar Bueno, hace 50 segundos que empezó Y nosotros todavía no alcanzamos a salir Yo estoy en el corral E Hace ya un minuto con 10 segundos Salía un corral A Y luego sale B, C, D Nosotros en L Vamos a esperar A ver cuánto tiempo tardamos De salir nosotros Pero lo bueno Es que somos de la primera oleada Algo que yo no entiendo Es que por ejemplo Toda esta gente Está aventando su ropa Mira Toda esta gente Y ahí se queda Todo el mundo Alienta su suéter Y se ven al sueldo ahí Se ven nada más Que vuelan los suéteres Las sudaderas Pero O sea, no hay nadie Ahí no es el guardaropa No sé si ahí se va a quedar Pueden regresar por ellos O sea, van a estar todavía Bueno, ojalá Y alguien lo recoja Y lo pone todo, ¿no? Ya vamos saliendo Ya vamos saliendo All right, Jim Go get a party Gracias Gracias A ver si se acuerdan De esta calle Ha salido En muchas películas Si Batman, el caballero de la noche Atiende Por ejemplo Ahora, llevamos 5 kilómetros En 23 minutos Vamos bien Hay que agarrar todo Lo que puede hacer Mami, vienen 30 mil güeyos Atrás de mí No mami Bien, vamos En el kilómetro 6 33 minutos Todavía viene No, you guys You are the marathon Not us You are the marathon Have you ever told you that, guys? You are the marathon Not us Los voluntarios ¿Cómo se dice que? Ellos son de maratón ¿Has somebody ever told you that? You are the marathon Not us You guys You guys got to You guys ¿Qué es lo que se hace? ¿Vean qué bonito seré uno? Todavía arriéndose Kilómetros pierce Sí, ya veremos un ratito Entre una hora You're the marathon He's having fun You're having fun You're doing good ¿Estás haciendo a bad influence? No, no I said I'm done O acht Maybe I'll get a Chicago one Yeah Están hablando de los errores Arriba Durango chicas Ahí está Durango presente Es una locura ¿Cómo va el pasito robot? Corazón, ¿cómo vamos? Venga Ayer comimos juntos Alexa, su esposa, varios amigos más de México Que te aventaste el 5K de ayer Te lesionaste la espalda Y a rajarse su pinche tierra Aquí vamos a doloridos Pero con muchas ganas Y con toda la actitud Saludos a los VO2, Max Y el respeto es tan cabrón en su país Saludos a los avisarios Un abrazo, carnal Un abrazo, echan las ganas Nos vemos por el tequila en la meta ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Nos vemos! ¡Arriba México! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! Esa que chingo, me diría de ciudad. En serio. Agua, 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 agua. Agua. Pluro 1,2 kilómetros. Pluro 1,2 kilómetros. Pluro 1,2 kilómetros. Ya nos dejamos todo el norte, ya llevamos 21 kilómetros, ya llevamos la mitad y todavía vamos corriendo con las piernas, ya llevamos corriendo con lo que el entrenamiento nos está dando, ahí está el río de Chicago, esta es la cuarta vez que lo cruzamos ya. You guys are amazing, you know that, you guys are so fucking amazing, Mexico, Mexico chingados, ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! Bueno, llevamos la mitad y como les iba, todavía estamos corriendo con las piernas, todavía. ¡México! ¡México, México! ¡México, México! ¡México, México! En el río de Chicago. ¡Vamos ahora para el sur! Y nos queda la segunda mitad. ¡Todavía estamos sonriendo! ¡Todavía! a huevo, los de Durango no se rajan más que pura pinche madre, paisa fucking amazing city en serio me sorprende mucho yo hago la mitad de 20 kilómetros y la gente no ha parado la gente no para y eso, ¡viva México! y eso que tal no llegamos al barrio mexicano al barrio latino ahorita que paseamos por allá say hi to me, say hi to me say hi to me am I not looking beautiful today I'm fucking out I don't know if I'm looking beautiful I'm too so bad mucho, mucho mexicano arriba México como no yo le te amo arriba Durango no se quien sea pero arriba Durango, como no Lorena mi amor, te amo Luis, Fernando, mis amores mi cuquita a doña el refugio gracias por gracias por dejarme estar aquí por apoyarme para estar aquí permitirme gastar el dinero que estoy gastando para estar aquí Lorena, gracias por acompañarme en los entrenamientos y a los cuatro gracias por estar aquí conmigo vámonos 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 se me va a acabar la fila ya me queda como 15% apenas llevo la mitad yo creo que lo voy a pagar para guardar la fila cuando llegamos a la meta porque vamos a llegar si señor ahí esta la torre Willis sigamos en Chicago para todos allí está elzento ahí está la velocidad ¡ohé! que me está que me está no ¡ah por México sólo el México ¡ahύ! ¡orrivo México, chiva! ¡ahí! ¡eh! ¡ay,ay,ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Kilómetro 34 Llegamos No sé por qué me marca que corrí 43 kilómetros Pero bueno ¡Vamos! Paratón de Chicago terminado 4 por la 55 ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!